A vueltitas. Vamos a terminar lo de la pera ya contra Miriam. Ya contestamos varias preguntas, ¿no? Contestamos por qué lo llamó de esta manera, en amor a Dios o en amor a Misrael, porque van unidos. ¿Por qué a Pinjas lo mandó? Entendimos. ¿Por qué Pinjas no podía darles la tojejada al musar? Porque a lo mejor no la iban a recibir de él. Muy bien. ¿Dónde estamos? En el cambio de los ejércitos. En cambio, ¿tienen ahí? En cambio. En cambio, los jefes del ejército que no eran Kohanim, ellos sí que estaban en el mismo nivel. Y por lo tanto ellos tenían la autoridad moral para haberles advertido y no lo hicieron. Es por eso que Moshe se enojó con ellos. ¿Por qué Moshe se enojó con los jefes? Los jefes no son Kohanim, son Israel. Ellos estaban en el mismo nivel. Y le podían decir a los soldados, no dejen a las mujeres de Midianitas vivas porque ellas son las que nos hicieron pecar. Y ellos, que serían los lindos, no dijeron nada. Entonces son culpables. ¿Están conmigo? Sí. ¿Están conmigo? Entonces, cuando regresan los jefes del ejército, ofrecen a Dios una ofrenda para espiar por el hecho de no haberlos advertido de que no tomen a las mujeres Midianitas. O sea, esa ofrenda que ofrecieron después eran como decir, estuvimos mal y por eso queremos hacer capará, espiar por un pecado que tuvimos. Que también, si no nos entendía, ¿por qué tuvieron que hacer ese corbán de espiación? ¿Espiación de qué pecado? Ahora entendemos de cuál. No sólo por eso quisieron espiar, sino que tal como ellos dijeron que no cayó ningún hombre de Israel en la guerra, eso no sólo se refiere a que no murió ninguno, sino que además ellos velaron porque ninguno recaiga en pecado con las mujeres de Midian. Y una vez que se dieron cuenta que ellos tenían el poder de controlar que ningún hombre caiga bajo la tentación de las mujeres de Midian, se dieron cuenta que ellos podían haber evitado que el pueblo pecare con las mujeres de Midian cuando fue la plaga. ¿Se acuerdan? Cuando fue lo de Val peor y ahí muchos empezaron a caer y hay una explicación que los líderes no hicieron nada. ¿Y por qué los líderes no hicieron nada? Porque pensaron que no los iban a poder parar. Pero ahora se dan cuenta que los líderes sí podían haberlos parado. Podían haberlos hechos parar. Entonces tienen un pecado ya desde antes. ¿Entienden? Porque cuando todos cayeron con las mujeres Midianitas la primera vez, no hicieron nada. Podían haber evitado que el pueblo pecare con las mujeres de Midian cuando fue la plaga de Val peor. Y el suceso del jefe de la tribu de Shimón es por eso que están arrepentidos y quieren espiar. Esta sería una doble espiación. Espiación por lo que pasó antes, que no tuvieron las agallas y también espiación por ahora, que tampoco se atrevieron a hablar. O sea, que es el mismo pecado. Las dos veces como que ellos no vieron que tenían el poder para poner límites. Pero si vos ves que se está yendo de las malos, tenés que decir, no se hace eso. Tenés que ponerte. ¿Por qué los adornos de oro toman precisamente todos los adornos de oro y los ofrecen a Dios? ¿Por qué? Como insinuando que no cayeron en la tentación de la belleza exterior de las mujeres de Miriam. Al fin y al cabo, no las tomaron, ¿eh? ¿Se acuerdan que las dejaron porque querían después? Y después dijeron, no, 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 no. Y tuvieron que darle veredicto. Entonces, no cayeron en el pecado. Todo lo que estuvo a su alcance, ellos lo evitaron. No obstante, aquellas cosas que no dependían de ellos, por ejemplo, disfrutar de un rico aroma o tan solo ver la belleza de la apariencia de una mujer, esas cosas no son algo que se puede evitar. espiar. Entonces, por esos pequeños detalles también quieren espiar. También digamos que no tomaron, no tuvieron provecho, no estuvieron con ellas. Pero a lo mejor, o dijo, qué linda, y hay cosas que se le escapa a uno. Entonces, quieren hacer teyugá también por eso. Ellos dicen que quieren ofrendar, ¿por qué lo llaman así? La ofrenda de Dios. ¿Cómo tendría que haber dicho? La ofrenda a Dios o la ofrenda para Dios. ¿Por qué lo llamas la ofrenda de Dios? ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué la ofrenda de? Para. Ah. Deberían haber dicho la ofrenda para Dios. Ellos reconocen que esta guerra fue algo netamente milagroso. Acá va el tema que no contestamos. ¿Por qué mandaron mil de cada tribu? ¿Se acuerdan que mandaron mil de cada tribu? Es poquito. Murieron cientos de miles de Miriam y del pueblo de Israel no cayó ni uno. ¿Es normal eso? Bueno, murieron 20. Bueno, hubieron 20 bajas pero ganamos la guerra. No murió uno. No es normal. Es un súper milagro. O sea, mandaron pocos y no murió ninguno. ¿Entendieron el doble milagro? ¿De la tribu no le vi también ni mandando la guerra? Normalmente no. A menos que sea una guerra mitzvah. Si era una guerra mitzvah que tenían que salir todos y pero si era... Normalmente no. O sea, no iban no más. ¿Estas si fueron? ¿Por qué no? No sé, porque ¿cómo sabes si fueron Leví? Dice que hay 12 mil. No, pero por cuanto que Yosef tiene Menashe y Efraim ahí se contan tienen las 12. ¿Entendés? De Yosef vienen dos tribus. Entonces a Leví no lo contás. Con Leví serían 13. Siempre quedan 12 para los dos lados. O que contás a Yosef como una. Entonces son 12. O que contás a Yosef como dos. ¿Está bien? Y a Leví no lo contás. Estaban completamente convencidos que fue Dios el que luchó por ellos. Ellos eran apenas 12 mil contra un ejército que era 20 o 30 veces más superior del número de ellos. Dios quiso que vayan a un número pequeño para que vean que triunfaron. Gracias. O sea, si hubiesen ido a un montón hubiese y bueno, le ganamos. Bueno, podrían haber ganado ellos o ganamos nosotros. Si vas poquitos se ve más el milagro. Para que vean como la guerra de los seis días. La guerra de los seis días también. Nosotros contra seis países árabes todos contra nosotros y fue un milagro y Dios nos salvó. Ellos fueron conscientes de estos, por eso dicen que van a ofrecer la ofrenda de Dios. ¿Por qué? De Dios. Pues todo el botín de guerra en realidad pertenece a Dios. Pues él hizo la guerra y no ellos. El botín de Dios es como en verdad todo es tuyo, no es a Dios, no es para, es de. Todo lo que haga algo similar ocurre con David, él entiende que es Dios el que lo hace triunfar. Por eso acumula todo el oro del botín de guerra. ¿Se acuerdan que David quería construir el Betamigdash y Dios le dijo que no? ¿Y qué le dijo que le va a construir? Su hijo. ¿Qué hizo David Amel? Y da unión para construir el templo. Él entendía que todo eso es de Dios para hacer el Betamigdash para Dios. La última. Este es un pensamiento muy profundo. Es lo que dice David porque de lo que es tuyo te hemos ofrecido. ¿Está bueno el Pazuk? De lo que es tuyo la verdad ¿qué le estás ofreciendo a Dios? Todos de él en verdad. Está bien. Es verdad eso es lo que tenés que entender que todos de Dios de lo que es tuyo te he ofrecido. Todo lo que existe en el mundo es de Dios. Por lo tanto no le estamos dando nada nuestro sino que aún que le damos una ofrenda en realidad es de Dios y no, no. A veces dice uy hay que dar el diezmo hasta que gané todo el sueldo le tengo que dar 10% para, 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 para. ¿De quién es todo? Todo de ayer. Todo lo que ganaste el sueldo todavía no nos vamos se me están guardando todo de penes ya un poquito más un poquito más un poquito más porque si no lo sacan la roja así que todavía entonces me distraje con el chiste ¿qué estaba diciendo? Ah que en verdad todo de ayer entonces en el sueldo digamos vos ganaste la verdad te fue Barujayen tuviste una verajá en el sueldo entonces uno dice pero uno piensa trabajó en verdad ese sueldo que ganaste es gracias a Dios y si a lo mejor ganaste ganaste muchísimo entonces ahora te vas a sacar el diezmo porque bueno hablá ahí 7.700 yeques digamos que 6.000 ya te da como 7.000 es muy pará ¿cuánto ganaste? ganaste 30.000 ¿te olvidaste? antes ahora ganaste está bien entonces los 30.000 ¿de dónde vinieron? de ayer ¿qué es dar un diezmo? no es nada ¿entienden? lo que pasa es que al ser humano le cuesta porque piensa que es de él que él lo ganó pero en verdad todos de ayer o sea que cuando estamos dando la tzedakah no estamos dando estamos dando algo que es de Dios o que Dios ya determinó que esa plata vaya para para un pobre para ayudarlo entonces vos estás haciendo solamente un shaliyaj un enviado y estás haciendo la parte ¿entienden? entonces por eso dicen que cuando uno da matse de acá cuanto uno más da tzedakah tiene más recompensa ¿por qué? porque ¿qué hace? Dios que está viendo Dios dice mira yo te di tanto y esa persona que está haciendo está haciendo buen uso de eso está ayudando a la gente entonces Dios dice le voy a dar más le voy a dar más si él está haciendo un buen uso de eso en el cambio si es tacaño no quiere no quiere para qué le di tanto ni siquiera ¿sabes qué? no pierde que se jorope ¿para qué le di? yo le di es verdad a todos nos pasa y a todos le cuesta porque el ser humano si no es el mismo quiere su dinero quiere su plata toda la tona nos viene a acostumbrar siempre ¿por qué? a dar a dar y ayudar ¿puedo decir algo? a ver algo más chiquito ¿está bien? voy a dar primero le doy acá